bueno buenos días muchas gracias estamos esperando que se acomoden los últimos de la fila bueno muchas gracias a todos por venir mi nombre es mariana paredes trabajé trabajamos en el 100 durante varios años y este es el resultado de ese trabajo una parte del resultado de ese trabajo este muchas gracias a todos por venir nos acompañan en la mesa los voy presentando de a uno o dos juntos mejor ana corbacho coordinadora del espacio interdisciplinario alejandro cámpora de in mayores tania de tomás periodista daniel baldassari de onaspu como está sagueda restaino de redam ellos les pedimos y muchas gracias por aceptar unas palabras algunos minutitos de palabras sobre el libro que estamos presentando hoy que se llama miradas interdisciplinarias sobre envejecimiento y vejez y son justamente aportes del centro interdisciplinario de envejecimiento muchas gracias y adelante hola buenos días primero que nada quiero agradecer a los colegas del 100 y anterior nieve la invitación a participar de la de la presentación de este libro para nosotros es un orgullo como espacio interdisciplinario ver culminados estos esfuerzos culminados no porque no es una culminación sino una parte del camino no pero de alguna manera resumidos esfuerzos de muchos años en en este libro que se presenta hoy precisamente esta mañana antes de venir estaba revisando la historia la historia del grupo no como como surge hace un montón de años como como formas de pensar en envejecimiento y esas miradas se empiezan a juntar y terminan formando lo que era el nieve no primero se crea perdón la red temática de envejecimiento de la udelar eso fue en el 2002 y después se presentan este como red temática o como nieve ya se presentan al ya un llamado del espacio interdisciplinario eh para eh proyectos de núcleos entonces ahí eh ganan una postulación a núcleos se conforman el núcleo interdisciplinario del espacio interdisciplinario y eh hacen un recorrido que continúa con con avances con eh me acuerdo mucho de las reuniones permanentes en el espacio del grupo y se terminan presentando a centros centros es la financiación digamos más grande que tiene el espacio interdisciplinario y de más largo tiempo es de cinco años la financiación y son muy poquitos los que llegan a ese nivel y el 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 grupo con el nombre de cien centro interdisciplinario de envejecimiento logra esa financiación fue por cinco años del año eh dos mil quince al dos mil veinte eh luego ya saben cómo es esto de las financiaciones uno tiene suerte uno tiene suerte las asesoras cambian eh y y siempre eran muy poquitos los que llegaban a centros entonces no hubo una renovación pero más que nada la razón es porque la financiación es poca y no no daba para continuar ¿no? pero el siempre se ha eh valorado muchísimo el trabajo del grupo desde un punto de vista de una integración inter y transdisciplinaria muy fuerte que han eh logrado hacer a lo largo de los años y sobre todo en un tema tan relevante y tan descuidado como es la vejez y el eh y el envejecimiento en el Uruguay entonces eh felicitarlos por ese recorrido y esa trayectoria eh por supuesto no es un final sino un mojón en el camino y realmente esperamos que sigan adelante con los proyectos que se sigan presentando a cosas del espacio interdisciplinario porque desde el espacio nosotros consideramos que los grupos continúan siendo del espacio a pesar de que no tengan financiación concreta en ese momento y siempre hay oportunidades de volver a eh a poner proyectos en distintas categorías entonces eso felicitarles decirles que continúen y agradecerles este trabajo enorme que han hecho una cosita más que quiero decir es eh como hay una página en después de la introducción de la introducción o del índice donde hay palabras claves y si uno mira las palabras claves que eh engloba este libro puede ver la complejidad y vastedad del tema es un tema sumamente complejo que necesita una mirada inter y transdisciplinaria interdisciplinaria porque se necesitan miradas de distintas disciplinas académicas profesionales etcétera y transdisciplinarias porque sale de la academia para interactuar directamente con este la sociedad civil o o problemas fuera de la academia entonces las dos cosas es lo que que se ha logrado este centro muchas gracias Ana Alejandro no sé si se escucha ahí se escucha bien bueno primero buenos días buenos días a todos y todas en primer lugar felicitar felicitar y celebrar la publicación de este libro tan 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 rico y tan tan necesario para todos y todas agradecer la invitación y bueno para nosotros desde el Instituto Nacional de las Personas Mayores es era es un deber es una obligación estar estar aquí presentes el día de hoy acompañando esta 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 presentación y en lo personal es un es un orgullo también estar aquí presente participando en esta actividad ya que en este libro no sólo por su riqueza académica y su rigor académico también cuenta con la participación de muchas personas a las cuales tengo un gran respeto desde lo académico y lo profesional como también un gran aprecio desde lo personal así que por mi parte es una es una alegría estar estar presentes el día de hoy sin duda este libro y los aportes del 100 a lo largo de toda su su vida y del nieve anteriormente han significado un empuje y un gran aporte a lo que es el abordaje de las temáticas de envejecimiento una temática que que es relativamente nueva para la para la para la la sociedad y la universidad como tema de estudio y como como objeto de política pública siempre a la vanguardia y y considerando la temática e impulsando a seguir avanzando en estos temas este tema este libro en particular tiene grandes virtudes en primer lugar desde su estructura el libro comienza planteando una propuesta de de indicadores y de de puntos para para el abordaje y el estudio de la de la vejez y el envejecimiento lo cual me llevaba a pensar la importancia no solo de esta temática en la academia sino también la vinculación con con los actores que que abordan la temática de la política pública las instituciones públicas instituciones como la que hoy estoy representando y mayores en este diálogo de construcción y generación de información y de y de sistematización de datos que permitan seguir avanzando en estos en estos procesos y contemplen estas propuestas de indicadores a los efectos de de poder aportar al desarrollo de estas actividades este libro continúa con 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 un trabajo un capítulo de de mariana paredes que justo nos acompaña en la en la en la mesa que hace una actualización una puesta a punto sobre la situación el estado de situación actual de de la de la temática del envejecimiento y vejez en el país una sistematización de datos muy importante y que que permite visualizarnos en en un universo en un momento que también genera genera estas disparadoras de cuántas debilidades hay en cuanto a la sistematización de datos de la recolección de datos que existen sobre la temática y la necesidad de sostener determinadas determinadas acciones o políticas que que permitan realizar un análisis continuado de estos de estos indicadores que que se presentaban después el libro aborda prácticamente gran parte de los temas o muchos temas de gran interés hay muchos aspectos vinculados a a lo que es el cuidado que es el área donde profesionalmente más me he vinculado en la temática yo participo dentro del instituto nacional de las personas mayores en la división de regulación que es la división que ejecuta las políticas vinculadas a la fiscalización regulación de establecimientos de larga estadía para personas mayores donde uno de los grandes desafíos no se escucha ahora sí tengo que meter acá más tipo cantante aquí yo saco mis antecedentes artísticos mis años de merga joven y eso como para para meter acá un solo se escucha mejor ahí ¿no? sí lo que pasa es que cuando acercás el micrófono queda como ese efecto medio gordo bien el libro aborda muchos aspectos vinculados al cuidado desde cuestiones de roles como el abuelazgo cuestiones de género que están muy vinculados a visiones o prejuicios asociados a la vejez la visión de los propios actores vinculados al cuidado como visualizan el rol de cuidado de las acciones de cuidado de esa construcción que hay desde los propios actores que da cuenta de una visión deficitaria y de una cuestión cargada de prejuicios que es necesario abordar y hay una y en particular hay una que me resultó muy interesante que es es una actividad de extensión universitaria que desarrolló el CIEM que fue un ciclo de talleres vinculados a promoción y difusión de derechos de las personas mayores en cuatro territorios del interior del país que tuvo la participación de por lo menos unas 100 personas entre las dos instancias que se llevó adelante en este proyecto que da cuenta no solo a la academia enclaustrada dentro de una institución analizando y estudiando cerradas sino como bien comentaba que me presidió en la palabra ese diálogo bidireccional que significa la extensión universitaria y que permite no solo desenclaustrar el conocimiento o el saber académico que se desarrolla en estos recintos sino también enriquecerlo con la mirada y la visión de los actores de la sociedad que siempre en un plano de igualdad como bien plantea la extensión universitaria siempre tienen cosas para aportar y generan nuevos insumos para volver a repensar las investigaciones y los avances que nosotros podemos desarrollar ahora aspectos como la soledad por ejemplo una temática que ha sido como un fantasma que ha rondado la temática de la vejez desde hace mucho tiempo sobre todo en los contextos de pandemia donde el abordaje de la soledad en las personas mayores también ha sido abordado desde un lugar no tan riguroso técnicamente el artículo y bueno y hay varios estudios también que abordan lo mismo esa dicotomía entre la soledad emocional y la soledad más estructural vinculado a la participación y a los vínculos y a las redes que tienen las personas y como las personas mayores también tienen en general mayores o mejores estrategias para enfrentar esa soledad emocional que otras que otras cohortes etarias y como el abordaje o las políticas en general vinculadas al trabajo respecto a la soledad de las personas mayores siempre han estado más asociadas a esta cuestión de la soledad emocional cuando en realidad tendrían que estar más vinculadas al fortalecimiento de redes a la participación de las personas mayores a fortalecer ese tipo de acciones y con esto en realidad a lo que voy es la importancia de este tipo de productos para el diseño y el diagrama de las políticas públicas contar con este tipo de elementos a la hora de planificar es sin duda un elemento que debería ser por lo menos ineludible para todos los actores que participan en el diseño de la política pública y en ese sentido desde desde mayores con nuestro rol de rector en lo que refiere al diseño y al diagrama de las políticas públicas en materia de envejecimiento sin duda era ineludible estar hoy presentes en esta presentación por todo lo que ello significa y para cerrar no quiero extenderme más porque los que me conocen saben que si me pongo a hablar no termino más en realidad quería destacar la la dedicatoria del libro que me pareció muy acertada y muy muy pertinente la dedicatoria del libro que es para todas las personas que han envejecido envejecen y seguirán envejeciendo en Uruguay esto es un tema de política pública es un tema de Estado es un tema de todos y bueno simplemente eso muchas gracias les recomiendo la lectura doy por sentado que todas las personas que están aquí presentes y que nos están siguiendo desde Youtube son personas que están vinculadas a la temática y asociadas a la temática pinto a difundirlo también más allá salir de este de este claustro de esas cuatro paredes de personas que en general ya estamos sensibilizadas con la temática o por lo menos tenemos un acercamiento primario a la temática y trascender estas fronteras y seguir trabajando en pos de ello así que muchas gracias muchas gracias Alejandro Tania bueno buenos días a todos se escucha bien o no porque me parece que con este micrófono se escucha mejor que con aquel a mí me dieron el micrófono mal acá tiene eso bueno hola bueno este funciona de a dos este va bien ahí está bueno muchas gracias muchas gracias a todos por estar acá para mí la verdad me sorprendió esta invitación y es un honor estar hoy aquí en esta presentación del libro miradas interdisciplinarias sobre envejecimiento y vejez me acuerdo ese año 2020 cuando yo trabajaba en la radio en el programa no tocan nada y entonces levanto el teléfono y me atiendo del otro lado Robert Pérez y le digo Robert yo no lo conocía era la primera vez que hablaba y le dije me gustaría hablar sobre los adultos mayores y la pandemia de COVID-19 lo primero que me dijo Robert fue se dice personas mayores a partir de ahí a partir de ahí me dio mucha vergüenza porque me di cuenta que no sabía nada y que la verdad que tanto yo como los colegas nunca habíamos tocado el tema de jefe más allá de los establecimientos de larga estadía y bueno siempre en esa infantilización de la vejez y poco más no era siempre como noticias negativas nunca todo esto todo este libro que habla desde y me lo anoté pero ahí la verdad es súper rico porque son 22 investigadores 22 personas que trabajan sobre temas vinculados a vejez con esa necesidad de abordar la vejez desde una mirada multidisciplinaria de esa interacción para que sirva para generar política pública porque en definitiva uno de los roles que tiene la academia es justamente que las autoridades tomen todos estos conocimientos y generen políticas públicas y entonces hay actualización de datos no bueno yo justo te observé bueno nada actualización de datos la soledad la dejez el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación demencias y políticas públicas y yo brevemente voy a comentar dos capítulos uno es el que aborda la evolución del uso la apropiación y el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación por parte de las personas mayores porque bueno fue un tema que yo trabajé en mi trabajo como que hice en mi trabajo como periodista y aunque aumentó la cantidad de personas mayores si bien en aumento fíjense que se va a elevar el número de personas mayores de 60 años hasta los 2.000 millones en el año 2059 y Uruguay tiene la población más envejecida de América Latina pese a eso no solo no está como un tema de agenda pública importante este tema sino que además persiste la brecha gris mientras el 49% de las personas mayores usan internet en el resto de los rangos etarios nunca es menor a 88% y eso plantea la necesidad de generar políticas proactivas por supuesto que el plan Ibirapita que nace en el 2015 que no solo entrega dispositivos sino que además genera una cantidad de talleres temáticos que van desde el uso de las redes sociales hasta cómo descargar una foto hasta la biblioteca virtual gente que acompaña que está pensando en cómo las personas mayores se pueden apropiar de esos dispositivos y traigo una cosa que nos pasó en la radio que fue charlamos con José que era un usuario del plan Ibirapita que vivía en la frontera entre Brasil y Uruguay y José lo que nos decía es que le cambió la vida poder tener esa tablet pero no solo tenerla sino usarla se comunicaba con sus familias se comunicaba también escuchar radio o sea le cambió totalmente la vida y tanto fue así que José se volvió un voluntario y ayudaba a otras personas que decían que tenían pavor de usar la tablet por ejemplo o el celular ¿por qué? porque tenían miedo de romperlo porque no sabían cómo usarlo y acá en este capítulo hablan de bueno investigaciones realizadas por Observatik que habían aparecido figuras importantes el experto próximo o el docente de los cursos de talleres y será importante entonces no solamente no es la entrega de dispositivos sí por supuesto que celebramos la entrega de dispositivos pero todo lo que viene después y está buenísimo el capítulo me parece que tiene los desgloses de indicadores que quien quiera solamente leer el tema por primera vez como quien está muy familiarizado con la temática es un capítulo bien interesante para bueno justamente generar políticas proactivas y después está el capítulo 7 capítulo 8 por ejemplo que abordan los cuidados que reciben las personas mayores y que también brindan y yo me voy a centrar en otro porque también estuve como lo seguí más de cerca en mi trabajo como periodista que es el rol de las abuelas en la organización social del cuidado y es algo que me vengo replanteando también hace un tiempo capaz que por mi edad pero me pasa mucho que amigas o compañeras dicen bueno mi mamá o mi suegra los cuida todos los días y entonces una vez a una amiga de verdad y esto es en serio le pregunté si vos alguna vez le preguntaste a tu suegra si tenía ganas de cuidar a tu hijo de 8 de la mañana a 8 de la noche y su respuesta fue increíble porque me dijo me dijo pa mira la verdad es que yo creo que ella tiene tiempo y a ella le gusta hacerlo yo creo que ella tiene tiempo entonces este capítulo por lo menos me invitó a mí a pensar sobre ese papel que tienen las abuelas y en mucha menor medida de los abuelos porque bueno la organización social del cuidado infantil sigue estando a cargo de las mujeres y aparte recae esa obligatoriedad de cuidado y hay unos datos interesantes que destacan que son por ejemplo me pareció interesante estas nuevas tipologías de abuelas o las abuelas autónomas las abuelas eslabón y las abuelas no disponibles que van en relación con el nivel socioeconómico de las personas que de 2013 al 2018 aumentó la cantidad de abuelas y abuelos que cuidan aunque han disminuido la cantidad de horas que lo hacen porque bueno existen los centros de cuidado infantil evidencia también la necesidad de contar con datos actualizados justamente para generar políticas públicas y además no solo el tema de la importancia en la economía que tiene este rol de abuelas sino también qué pasa cuando las personas se jubilan no solo o sea no pensar en las políticas en torno a las edades jubilatorias disociadas con políticas de género y de familia pensarlos como un todo para poder articular una política que sirva y para terminar creo que estoy bien de tiempo ya liquido quiero leer una cosa que me parece que ilustra muy bien este capítulo que es la página ya voy la tengo marcada lo quiero leer porque nadie mejor que ella lo va a decir por lo menos mejor que yo lo dice así que esto es una entrevista que hicieron las investigadoras de las abuelas eslabones que las vinculan con niveles socioeconómicos medios y entonces dice así feliz feliz no no o sea mira que ahora la nena de mi hija tiene 10 meses y está todo el día gateando y tenés que estar todo el día atrás de ella porque es rapidísima pero yo las disfruto tanto que no te puedo decir ayer estuvieron acá de 8 y media de la mañana que mi hija se fue a trabajar hasta las 8 y media de la noche porque ella tenía que trabajar en su emprendimiento cuando volvió del otro trabajo yo feliz lo que pasa es que ahora me canso más eso es la verdad me canso más y las disfruto más a ellas porque cuando yo cuidaba a los otros nietos yo trabajaba yo me jubilé cuando nació esta nieta para que no la cuidara nadie de afuera bueno nada felicito la verdad a todo este trabajo lo leí con muchas ganas porque me parece importante para nosotros los periodistas que ojalá haya más periodistas que trabajen este tema y también para la sociedad en general porque bueno eso que decía Uruguay tiene las poblaciones más envejecidas de América Latina así que es hora de hacernos cargo y empezar a pensar en qué dejes queremos también para nosotros muchas gracias ah perdón la culpa es de Alejandro perdón muchas gracias Tania Daniel adelante sí 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 este es hola bueno se lo escuchan bueno bueno buenos días a todos y a todas este como decía un amigo mío hoy mi alma está de fiesta porque que el 100 que la universidad esta universidad tan querida por todos nosotros por lo menos los de mi generación la quería con pila no puedo hablar de los de ahora porque ya soy viejo y estamos medio fuera de nos empujan a estar fuera de los problemas de la sociedad aunque nosotros nos resistimos de manera organizada cuando podemos y en la manera que podemos y es interesantísimo que nos inviten a la presentación de este libro que un poco pienso que es el largo trayecto que ya tenemos con la facultad de psicología con con nieve con con mónica que está acá con la cual siempre hemos tenido mucha relación que hemos trabajado en temas que trata el libro por ejemplo acá el libro habla de taller de preparación para la jubilación que lo hemos hecho con estudiantes ya de último grado acompañados por profesores que se ha hecho en los locales de ONASPU en Montevideo pero también en una cosa que siempre hay que resaltar que se han hecho en Pando y en Durán o sea que tenemos un convenio con la facultad que creo que lo tenemos que a partir de este libro debe ser un impulso para que establezcamos alguna relación más permanente y continua en lo que tiene que ver con cómo llevamos a la práctica lo que ustedes los que han escrito los 22 que han escrito este libro aportan tanta información de manera sistematizada que nos permite tener una guía teórica surgida del estudio de la realidad para desarrollar nuestro trabajo y no solamente estar corriendo detrás de un problema que tenemos que correr que es el poder adquisitivo de la jubilación y la pensión eso es lo que nos mueve permanentemente pero luego tenemos que tratar de incorporar otros aspectos que ustedes tratan acá y que son muy importantes para nosotros por lo tanto agradecidos agradecidos por el libro por quienes han trabajado en él por todo lo que nos aportan en este sentido para desarrollar el trabajo en nuestra organización nosotros somos una organización una central de asociaciones medio como el PICNT que lo digo porque conocen más ustedes el PICNT es una central de sindicatos nosotros somos una central de asociaciones de jubilados estamos en todo el país es decir tenemos filiales en todo el país y este no es lo mismo que el PICNT es otra cosa que a veces la gente simplifica y no es lo mismo el movimiento sindical su experiencia organizada y lo que es la experiencia y a través de qué conducto y en qué proceso se llegó a la conformación de una central de asociaciones jubilado y pensionista entonces a nosotros por lo tanto es muy importante y lo felicitamos y agradecemos es muy importante escuchar a una joven periodista como ella hablar del tema porque realmente créanme es difícil entrar en los medios de comunicación con los temas de las personas mayores se hace una charla sobre seguridad social nosotros les juro con mi nieto que lo hemos estudiado al tema de la reforma y la seguridad social en los congresos hacemos un congreso anual un congreso es electivo y el otro congreso es programático estudiamos los temas planteamos en todos lados en el parlamento en el tratamiento de la luz en la comisión de expertos en todos lados planteamos nuestras ideas sobre la reforma de la seguridad social ustedes pueden creer que la comisión en su resumen final del trabajo que fue votado por mayoría que hayan solamente no hayan tomado una propuesta de todas las que las hicimos primero ante el funcionamiento de la comisión en la comisión la escribimos la presentamos no se tomó una de las propuestas nuestras o sea que eso me da una idea bueno hace un año que le estamos pidiendo una entrevista al presidente de la república y no nos recibe y él dice públicamente que recibe a todos la verdad que recibe a muchísima gente pero a nosotros no nos recibe y un poco como que hay una situación en la sociedad que nosotros mismos muchas veces las personas mayores no queremos aceptar que somos parte de los viejos que somos parte de los viejos y las viejas que tenemos que trabajar por eso porque ¿qué hacemos con esa acumulación de conocimiento que existe entre las personas mayores que en lugar de estar muchas veces sin saber qué hacer y nosotros teniendo que hacer talleres para la jubilación en lugar de tener una estructura que les permite hacer lo que no pudimos hacer cuando éramos jóvenes porque teníamos que trabajar atender la familia todo eso porque a veces decimos que los jóvenes los trabajadores jóvenes nos importan de los temas de la seguridad social pero el problema que tienen los temas de hoy la de los hijos la familia trabajar estudiar formar su mundo cada vez más más exigente entonces lo que tenemos que entender que tiene que haber políticas de verdad amplias convocando a todo el mundo como lo hacen ustedes cuando presentan este libro que nos permita a todos participar y conformar un gran consenso de qué hacemos con una sociedad que cada vez tiene una mayor expectativa de vida y que como ya se ha dicho acá sigue esa tendencia vamos a ver lo que nos dicen lo que ha dejado la pandemia capaz que eso nos cambia los números pero en el Uruguay la expectativa de vida ha ido creciendo a nivel de dos años cada diez años que transcurren vivimos dos años más ahora hay problemas tenemos problemas con la alimentación tenemos problemas con la vivienda tenemos problemas de pérdida de poder adquisitivo en las jubilaciones y las pensiones hay planes que estamos disfrutando que se han paralizado o se han enlentecido el que acá se habla del problema de la tablet y del plan Ibirapitá bueno ese plan está parado ¿por qué? porque se ha cambiado un poco la mirada y porque se ha rebajado el acceso a las posibilidades porque antes eran hasta los que ganaban ocho BPC y ahora es solamente hasta los que ganan cuatro y los más tienen que pagar y ustedes saben que las jubilaciones y pensiones del Banco de Previsión Social casi el 80% no pagan IAS y no pagan IAS no porque no quieran pagar impuestos no pagan IAS porque no llegan a la primera parte que está exonerada de pagar el impuesto a la seguridad social entonces ustedes ya pueden sacar la cuenta que es mucha la gente que no puede pagar un teléfono inteligente para poder seguir con el plan Nibirapitá lo que eran las tablets todo eso que fue tan importante que al principio la gente lo tomó muchas veces hasta que de una manera digamos desconsiderada por llamarlo suave y que luego resulta que como acá ya se ha dicho en la pandemia pero tenemos números de estudios del propio plan que establece a cuánto ha llegado la introducción de nueva tecnología y cuánto ha servido eso para las personas mayores y cuántas cosas hacen de manera muy interesante no quiero ser largo simplemente agradecer una vez más comprometernos a nuestro lado a tratar de seguir trabajando agradecer todo lo que ya hemos recibido y en particular este libro que para nosotros es un tesoro muy importante nos sirve para como ya decía para para que nos ayude a reflexionar y seguramente les vamos a seguir pidiendo cosas para que nos ayuden en la parte más débil nuestra que es la parte digamos de la información de manera sistemática etcétera entonces muchas gracias y bueno damos las órdenes dentro de lo que podemos gracias muchas gracias daniel agueda bueno yo escuchando digo de qué voy a hablar porque este porque en realidad todos conocen la red como venimos trabajando desde el 2008 pero estando acá me hizo acordar y me sentí como el cuento de Rosa en la universidad de Estados Unidos no sé si ustedes los conocen pero si no lo conocen le digo como me sentí Rosa con 92 años entra a la facultad para hacer una carrera el primer día de clase le dice el profesor como hay mucha gente que no se conocen vamos a hacer una presentación entonces ella le agarra el hombro a un joven adelante y le dice hola querido joven me permites presentarte y él le dice pero qué hace usted señora acá a su joven edad y ella muy clara le dice con 92 años quiero hacer una carrera casarme tener buen trabajo tener hijos su pensamiento en los 92 años conquista a todos los jóvenes de la facultad y al terminar el año ella la invitan a hablar en una en una cuestión de fútbol y de deporte de los jóvenes había una cantidad de gente y ella aparece con sus papeles y se le caen y dice parece que hubiese tomado whisky se me caen todos los papeles pero no importa voy a hablar de lo que sé entonces le habla diciéndole que envejecer es obligatorio crecer es opcional a partir de ahí los jóvenes la admiran y termina la facultad termina la facultad y cuando se recibe muestra su título con orgullo y a la semana fallece y dos mil estudiantes la acompañan entonces yo con mis 82 años acá hoy digo ¡pá! qué cantidad de gente joven y me voy derecho a las preguntas finales ¿qué es para ustedes el envejecimiento? ¿es lo mismo envejecimiento que envejece? ¿cómo se ve envejece en Uruguay? ¿qué datos existen para dar cuenta de este proceso? ¿ser viejo es estar solo? ¿cómo se vinculan las personas mayores con las tecnologías digitales? y siguen entonces yo en lugar de expresar acá me gustaría saber que es para ustedes el envejecimiento porque es la sociedad de las generaciones anteriores por eso en la frase que dijo Cámpora que dice adelante yo la discuto porque dice para todas las personas que han envejecido ¿qué quiere decir? que si envejecí ya estoy muerta no sigo envejeciendo porque envejecemos desde el primer día para las personas que envejecen los que envejecemos somos todos desde el primer día de la gestación y para seguirán envejeciendo en Uruguay entonces si queremos mandarlo para toda la sociedad no podemos poner para las personas que han envejecido porque si han envejecido no pueden seguir envejeciendo entonces esto que les estoy diciendo me lo dijo mi nieto de 22 años que le pregunté a ver ¿qué te parece esta frase? me dice abuela pero vos seguís envejeciendo no estás muerta y estoy trabajando contigo haciendo un libro y me estás enseñando todo lo que viviste entonces a veces sin darnos cuenta en el ámbito del estudio y del análisis no analizamos determinadas frases como decía la compañera con el tema de las abuelas a mí no me digas abuela porque si me decís abuela me enojo abuela de mis nietos no abuela de ustedes y esas cosas cuando estuvimos en la tercera jornada parlamentaria adulto mayor de diputados por un día la presidenta que estaba en funciones en ese momento una persona sensacional dice me dirijo a todos ustedes mis abuelos y a mí me cayó mal porque lógicamente ¿por qué tenés que decir mis abuelos? me dirijo a todos ustedes personas mayores que hoy están acá en este recinto bueno esto era un poco la aclaración que se me surgió ahora en el momento quiero decirle a todos los compañeros del CIEM un agradecimiento en nombre de la Redan que nos han apoyado muchísimo en esta época de la pandemia que no que desde el año 2020 a recién recién hoy hoy que vengo de la reunión que tuvimos con el nuevo director de Inmayores recién hoy después de dos años y medio dicen que quieren trabajar con la sociedad civil con Redan y con ONASPU porque somos los que llevamos adelante las políticas reales de nosotros entonces yo digo si no hubiésemos tenido los trabajos que hicimos con los compañeros de CIEM en el 20 y en el 21 agradecer a Fernando y a toda la gente bueno que más está decir de Mónica pero de todos los compañeros que siempre nos han apoyado este trabajo es excelente tiene unos insumos geniales para que todo el mundo lo lea lo tome y sepa sobre todo en el capítulo que habla sobre las elecciones en época de elecciones que piensan los políticos en estos últimos días tuvimos un congreso latinoamericano de la red corp sobre organizaciones de personas mayores cuando estábamos en la organización como estaba yo de Uruguay me dicen queremos invitar para la apertura a Pepe Mujica no invítenlo en ustedes directamente yo no me pongo en el medio invítenlo en ustedes y para el cierre a Pérez Esquivel eran solamente esas dos personas mayores que no integraban las organizaciones para que dieran mensajes tanto uno como el otro esos mensajes fueron de vida de esperanza de alegría de demostrar que los viejos podemos sabemos lo que hacemos y podemos dar y recibir de todos ustedes entonces creo que por ahí va la cosa y para terminar lo del libro ya está está bueno los felicito y ya hablaron mucho sobre el libro pero tengo acá fresquito recién recién publicada una proclama por el día de mañana 15 de junio día de toma de conciencia contra el abuso y maltrato en la vejez recuerdo a Silvia Tron cuando hizo en el 15 la primer jornada de los bastones pero como seguridad como defensa como autonomía voy con el bastón porque puedo porque estoy acá y Redán lo siguió en el 16 y en el 17 y en el 18 recuerdo también hoy que en esta misma mesa y hablando con estudiantes estaba una querida compañera que hoy no está y acaba de pasar a otro plano como dijo Pérez Esquivel la muerte es solo un paso por la vida y desde donde estén nos estarán apoyando y acompañando querida Elsa Jud donde estés mi corazón y bueno me tomo el atrevimiento de leerles la proclama ¿sí? como cada año ONU nos convoca el 15 de junio a conmemorar el día de toma de conciencia contra el abuso y maltrato en la vejez potenciado en este momento por la realidad social pese a encontrarnos en la década de envejecimiento saludable comencemos por reconocer que existe en nuestra sociedad una base estructural para la violencia y abuso hacia las personas mayores que parte del culto a la juventud reconocible en las civilizaciones occidentales y origina el edadismo el desprecio a las personas mayores en virtud de su edad es una constante los abusos patrimoniales las estafas la mala atención en las oficinas y centros de salud configuran maltrato y abuso sin llegar a la alta visibilidad del maltrato físico y verbal más directo que lamentablemente también existen generalmente practicados contra los más devalidos las personas mayores somos en primer lugar personas y como tales nos asisten los derechos naturales y consagrados en las leyes en nuestro país es primordial asegurar el cumplimiento pleno de la ley 19.430 que ratifica la tan bien elaborada convención interamericana para la protección de los derechos humanos de las personas mayores cuando los colectivos son víctimas de violaciones a sus derechos merecen leyes diferenciales que los apoyan y protejan especialmente y este es el caso pero las leyes son letra muerta si la propia sociedad no vigila su cumplimiento y el sistema judicial con sus autoridades competentes no interviene para sancionar efectiva y rápidamente a quienes incumplen con las leyes encarecemos a los individuos y a las familias amor a las autoridades compromiso para crear para crear situaciones socioeconómicas culturales dignas y vigilar el cumplimiento de las leyes vigentes al sistema educativo elaboración para crear nuevos paradigmas para que el abuso y maltrato a los mayores pasen a ser una anécdota del pasado una sociedad en la cual se convive con respeto por las personas y por la naturaleza toda es el único espacio para una vida plena saludable digna que merezca el nombre de vida y no se convierta en mera sobrevivencia muchas gracias bueno muchas gracias Agueda están siendo días especiales estos para no sé por qué estoy acoplando hablo más de lejos hola hola ahora sí o no bueno perdón están siendo días especiales para todos nosotros mañana es un día muy particular por el día que todos conocemos el abuso y el maltrato hacia la persona mayor también mañana se cumple el aniversario de la convención de la OEA de protección de derechos de la OEA que es un instrumento el primer instrumento vinculante que surge en la región voy a hablar fuerte porque se apagó el micrófono se escucha gracias y bueno entonces nada también era para nosotros muy importante presentarlo en estas fechas sintonizando un poco con eso y Aria se me adelantó no me quiero emocionar pero Elsa fue una persona muy importante para nosotros nos abrió la puerta de la casa siempre del apartamento de 18 de julio una persona que trabajó siempre que la convocamos estuvo ahí y nada donde esté un beso tenemos unas pastillas audiovisuales para presentar para terminar el día de hoy del trabajo del 100 y también de prejuicios sobre las personas mayores que si quieren compartir unos minutos más con nosotros las estamos presentando hoy y la idea es difundirlas en redes si si nos acompañan y la compañera de audiovisuales ya si gracias el 100 fue aprobado en el año 2015 en el marco del espacio interdisciplinario de la Universidad de la República en Uruguay con el objetivo de abordar diversas temáticas de vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos desarrollamos tareas de docencia extensión e investigación en el ámbito universitario en estrecha interacción con distintos actores de la sociedad el equipo del 100 ha tenido trabajadores de distintas generaciones y de distintas disciplinas también se incorpora gente joven que obviamente el diálogo intergeneracional adentro del equipo es bien interesante y tenemos dos convicciones una que la interdisciplina es un camino sin retorno en el sentido de que una vez que uno sale de una mirada y tiene otras miradas es difícil que pueda volver a trabajar disciplinariamente en ese sentido nos ha sido muy útil conocernos digamos como equipo y trabajar juntos encontrar nuevos puentes y nuevos ámbitos de intercambio y creo que esto va a seguir pasando el envejecimiento el envejecimiento y la vejez constituyen campos de problemas abordables desde múltiples puntos de vista desde el centro interdisciplinario de envejecimiento se ha trabajado bajo la convicción de que las miradas deben ser múltiples y que desde las distintas disciplinas es indispensable tener puentes hacia la construcción de un enfoque común yo creo que ninguno sale de este periodo ninguno de los investigadores que hemos estado en el CIEM salimos de la misma manera que entramos o sea creo que todos aprendimos a trabajar en diálogo sobre todo a dialogar a comprender y también a interiorizar esta problemática de la vejez como tema central que es lo más importante bueno seguir trabajando con esta lógica de abrir nuevas puertas a nuevas miradas a nuevas disciplinas a nuevos temas de estudio con la vejez y sobre todo ayudar a interiorizar el tema de que bueno todos vamos a llegar a viejos que eso es una buena cosa en el sentido de que esto se produce porque vivimos más tiempo y bueno y que hay que trabajar en pro de que la vejez sea una vejez digna y una linda etapa para vivir para todos en estos cinco años hemos realizado diversas actividades e investigaciones que ayudan a comprender mejor el envejecimiento y la vejez en Uruguay lejos de ser una amenaza este proceso constituye una oportunidad y obliga a reflexionar acerca de cómo construimos de manera individual y colectiva esta etapa de la vida los uruguayos estamos acostumbrados a ver viejos pero ¿sabemos ser viejos? 100 centro interdisciplinario de envejecimiento en todos lados me dicen abuela abuelita no sabía que tenía tantos nietos pero si me demoro cruzando la calle me dicen dale movete vieja me llamo Sofía como cuando tenía 20 o 30 o 40 nada de abuela abuelita dale viejita y mucho menos dale vieja llamanos por nuestro nombre las viejas somos ante todo personas para algunos políticos y periodistas los jubilados somos una carga un lastre un costo nos dicen pasivos trabajé y aporté 40 años y a los 65 me jubilé sigo aportando desde otro lugar soy mentor participo discuto cuido no te olvides si llegas a mi edad vos también te vas a jubilar los viejos somos ante todo personas dicen que internet y las redes sociales son cosas de jóvenes y que a nosotros nos cuesta aprender cosas nuevas con mis amigas y familiares chateamos por whatsapp hacemos reuniones por zoom y además usamos el contenido de Ibirapita los viejos somos ante todo personas cuando me volví dependiente cuando precisé que me cuidaran o cuando necesité un abrazo algunas personas creen que la vejez llega con soledad y con dependencia vivo solo hace 10 años y me encanta encontré una forma de disfrutar el tiempo conmigo mismo y si en algún momento de nuestras vidas todos dependemos de otros y no solo cuando estamos enfermos también cuando precisamos un abrazo o una charla la dependencia no tiene edad la soledad tampoco las viejas somos ante todo personas la pandemia la pandemia la pandemia la pandemia es causando miedo y sufrimos para las personas de los viejos across the world beyond su impacto immediata de salud la pandemia está poniendo las personas en riesgo de pobreza discriminación y isolación la pandemia en riesgo los viejos somos ante todo personas las viejas somos ante todo personas las viejas somos ante todo personas los viejos somos ante todo personas bueno muchas gracias estos vídeos esperamos que sean difundidos un agradecimiento fueron protagonizados por personas mayores comunes con la mano de un par de actrices también que tenemos coladas por ahí amigas este y bueno y muchas gracias a todos los que participaron en la producción de vídeos a menorca films federica que ahora está en el exterior filmando que hizo esta producción al equipo del cierre de este trabajo en gabriel javier abril castro javier landinelli lucía monteiro que está por allá atrás mariana carvajal este y quien les habla y por supuesto a todos los compañeros del 100 esperamos que sigamos trabajando adelante gracias 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 Gracias.